¿Qué tal profes? Muy buenos días. Hoy es viernes 18 de diciembre y estamos en una transmisión muy especial, ya la de cierre sembrino, la clase en Zoom. Ese es el nombre que le hemos puesto y como lo anunciamos en la transmisión del pasado miércoles, hoy en este especial, aunque ustedes ya han trabajado con la herramienta, ya la conocen, creemos que es importante recordar algunos conceptos y no queríamos dejar pasar la oportunidad antes de cerrar el ciclo para irnos a nuestro receso invernal de poder presentarles este programa. Así que me gustaría invitar a la maestra Marlene Mendoza, ella como directora de gestión escolar y enfoque territorial ahí en la Subsecretaría de Educación Básica, para que nos dé las palabras de bienvenida en este programa especial. Maestra Marlene, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias César y muy buenos días a todas y todos a quienes nos están viendo el día de hoy. Como acordamos, en la transmisión del miércoles, efectivamente, fuera de agenda, generamos esta capacitación. Si bien, como ya se mencionó, están relacionados con esta herramienta de Zoom, creemos importante poder reforzar esas habilidades digitales y es por ello que Únete nos ha permitido ampliar esta oferta de capacitación incorporando este curso. Y pues, finalmente, pues a nombre del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, darles la bienvenida a este taller, que esperamos sea de su agrado y que podamos aprender más cosas en las que de por sí ya dominamos. Muchísimas gracias y sin más preámbulos, César, podríamos iniciar. Gracias. ¿Por qué no invitamos a Uriel? Venga, que venga el tío Uriel. Ah, claro, el tío Uriel. Adelante, Uriel. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues, querido Uriel, el tiempo es tuyo, amigo. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias, Marlene. Y pues, nada, con esta introducción, que creo que siempre es importante, les comparto que tenemos una clase muy especial. Y es que es algo que nos habían solicitado, algo que nos habían comentado en, bueno, en todas las redes de, oye, Zoom, hemos estado utilizando Zoom, ¿qué herramientas sabes? ¿Qué herramientas conoces? Y pues, bueno, con toda esta petición, creo que es interesante entrar a Zoom. Básicamente, el día de hoy, mi clase va a ser la herramienta, va a ser utilizar Zoom. Y vamos a ver 10 funciones muy interesantes de Zoom, que yo espero que te gusten, que te sean de mucha utilidad. Pero más allá de ver estas herramientas, de, bueno, utilizarlas, de yo mostrarles, y ustedes espero que vayan repitiendo conmigo, utilizándola. Más que eso, algo que a mí me gusta muchísimo y que no podemos dejar de lado, es un ejemplo relacionado a la educación, a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Entonces, creo que va a ser muy importante manejarlo desde ahí. Y creo que porque es algo que ustedes mismos agradecen mucho, y además hace más accesibles las dudas. Así es más, ah, mira, cuando te ibas en esa parte, yo ya no te entendí. Entonces, creo que es mucho más sencillo manejarlo así. Entonces, así vamos a estructurar nuestro seminario del día de hoy. Vamos a tocar herramientas de Zoom, que son muy, a lo mejor algunas ya conoces, pero algunas espero que no, y sobre todo que compartamos, ¿no? A lo mejor terminando este seminario, tú dices, oye, Uriel, te faltó esta que yo uso y me sirve mucho. Recuerda, la finalidad de esto es hacer comunidad, que entre nosotros nos vayamos guiando, porque, bueno, después de esto es el objetivo de estos webinars, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de Zoom. Y, bueno, como yo les decía, vamos a utilizar un ejemplo. Entonces, antes de llenar de conceptos, de hablar de todos los temas, quiero que sepan que voy a tomar un tema de mi currícula, de mi extensa currícula, especialmente voy a tocar un tema de volcanes. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gustan y porque quiero que mis alumnos también les apasionen. Y lo voy a utilizar con una metodología. Entonces, ya hablaremos un poco más adelante de este tema. Mientras, les presento Zoom. Si no lo conocían, que creo que en este punto ya es buen amigo de nosotros, la verdad, ya es un viejo conocido. ¿Y qué es Zoom? En general, ¿qué es Zoom? Bueno, en pocas palabras, es un programa de videollamadas que permite la conexión simultánea de hasta 100 dispositivos al mismo tiempo, con una restricción de 40 minutos. Entonces, creo que está bien. Creo que esta funcionalidad ayuda muchísimo porque, a fin de cuentas, es una manera y me da la certeza de que en 40 minutos voy a finalizar cada una de mis clases. Y, pues, bueno, lo veo bien porque es una herramienta gratuita. La pulsar desde mi computadora en un programa externo. La calidad de imagen es bastante bonita. Y, entonces, bueno, ahorita vamos a explorar algunas de las funcionalidades que, como te digo, espero que te sean de mucha utilidad. Pero, como también les mencionaba al inicio, pues, hay que tener mucho cuidado porque lo voy a manejar con un ejemplo. Y es que yo ya les había mencionado que quiero ver el tema de volcanes con mis alumnos. Pero, más allá de eso, noté una funcionalidad Zoom bien interesante que espero que a ti también te apasione como a mí. Y es esta que se llama ABP. Vamos a utilizar la metodología ABP, justo porque Zoom tiene una funcionalidad muy padre. Y, bueno, ¿qué es el ABP? Probablemente ya lo conoces. Si la conoces, la has escuchado. O, es más, tú la estás utilizando en este momento en tu clase. Me gustaría que nos compartieras para ti qué es el ABP, cómo lo has aplicado, qué proyectos has realizado con tus alumnos. Y si hay alguien que no lo recuerda muy bien o todavía dice, ay, es que sí me acuerdo que tenía que ver con un proyecto, ay, tengo un poco de dudas. Aquí voy a leerlos en sus comentarios. Si han utilizado ABP, por favor, coméntenlo. Pero, bueno, ABP es esta metodología donde el alumno selecciona la información que considera necesaria para resolver una problemática. Entonces, nosotros como docentes, pues, bueno, les damos, les planteamos un problema, una cuestión, una pregunta interesante, ¿no? La pregunta guía. Y, bueno, ellos van a tener que resolver. ¿Por medio de qué? Bueno, de investigación, de ponerse de acuerdo, de hacer equipos. Entonces, está muy interesante porque es una metodología donde el alumno va a tener el control de todo el conocimiento. Y, bueno, nosotros únicamente vamos a estarlos guiando. Bueno, vamos a decirles, mira, por este camino es donde vas a encontrar estos temas que yo quiero revisar. Entonces, a mí es una metodología que me gusta muchísimo porque desarrollan los alumnos en nuestros participantes habilidades de comunicación, ¿no? Para trabajar en equipo, la búsqueda de información, que creo que en este punto es bien importante porque tú imagínate que de repente los alumnos van a ser los dueños de la investigación, de la información y, sobre todo, los vamos a guiar para que busquen correctamente en internet. Y creo que eso es muy valioso. Y, bueno, a fin de cuentas, esto se logra el aprendizaje por cuenta propia. Y, bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en Zoom con nuestra metodología del aprendizaje basado en proyectos, en un ejemplo de volcanes, ¿vale? ¿Te gustan los volcanes? Yo espero que sí porque hoy nos vamos a ir sobre volcanes, este tema que creo que es bien importante en la materia de ciencias naturales. Y, pues, bueno, no digo más, no digo más. Vámonos tal cual a utilizar Zoom. Vamos a conocer la herramienta. Y, bueno, iremos hablando un poco de curiosidades, de algunos temas que vayan surgiendo, pues, al utilizar Zoom, ¿vale? Entonces, me voy a meter aquí mismo, a mi buscador, a mi navegador, a tu navegador de preferencia, es igual. Y voy a buscar la siguiente palabra. Ojo aquí, voy a buscar descargar Zoom. Descargar Zoom. Y listo. Quiero que vean que en las páginas que te aparecen, cuando tú le das en donde dice descargar Zoom, te aparece, bueno, un anuncio. Este no le vamos a hacer caso. Ojo, ojo. Vamos a hacerle caso al que está aquí abajito, que dice centro de descargas Zoom, y yo lo voy a seleccionar, ¿vale? Entonces, ya que estoy aquí, en mi centro de descargas, voy a seleccionar el primer enlace que me aparece aquí, que es este de descargar. Recuerda que Zoom puede estar tanto en tu computadora como en el teléfono. Realmente, de las 2 maneras funciona muy bien. Pero yo, bueno, un pequeño consejo que te doy, un pequeño consejito por ahí, es utilicemos el cliente Zoom para reuniones en nuestra computadora, porque vamos a poder ver todas las funcionalidades que vamos a revisar hoy. Entonces, nada más como un pequeño consejo, utilicemos este. Ya después podemos experimentar el del teléfono celular o el del dispositivo móvil, también es muy útil. Pero, bueno, por hoy utilizaremos este. Le voy a dar aquí en descargar y vean, automáticamente va a empezar a descargarse el archivo. Ya después lo tendré que dar clic y se ejecutará. Y en lo que se ejecuta y se instala en mi computadora, quiero que me sigas porque hay un tema bien importante antes de empezar todo esto y es, tenemos que ingresar con una cuenta, tenemos que crear nuestra cuenta en Zoom. Y me dirás, no, Uriel, otra cuenta más. Yo ya tengo muchas, ya tengo muchísimas cuentas. No, no te preocupes. De hecho, una de las ventajas de usar Zoom es que podemos utilizar nuestra cuenta de Google, ¿no? Nuestra cuenta institucional o nuestra cuenta de Facebook. Entonces, si tienes Facebook o tienes tu cuenta institucional a la mano, nos va a servir. Nos va a servir y no vamos a necesitar crear ni una contraseña nueva ni nada de eso. Entonces, síganme. Le voy a dar clic aquí donde dice ingresar. Me voy a acercar un poquito para que ustedes lo vean. Aquí donde dice ingresar. Y vean, aquí me aparece que ingrese poniendo un correo electrónico y una contraseña. Pero acuérdate, yo me acuerdo que en ese seminario me dijeron que no me preocupara, que con mi cuenta institucional yo podía entrar. Entonces, nos vamos a ir más abajo y vean esto. Aquí nos da la iniciar sesión con Google e iniciar sesión con Facebook. Y ya. Simplemente le daré clic aquí con Google. Voy a seleccionar mi cuenta institucional. Y listo. Así de fácil, así de sencillo. Es como yo ya tengo mi cuenta de Zoom. Ya estoy listo. Ya con esto podría entrar. Pero antes de esto, vamos a tocar un tema de configuración bien importante. Bien importante. Y síganme, síganme, ¿no? De la mano nos vamos a configurar algo importantísimo de Zoom que no podemos dejar atrás, ¿eh? Porque para nuestra metodología nos va a servir muchísimo. Entonces, vamos a configurar aquí en nuestro panel de Zoom, donde yo ya inicié sesión. Le voy a dar donde dice configuración. Y vean, en la configuración voy a activar una función. Esta es un pequeño secreto. Va a quedar entre nosotros. Aquí dentro de toda nuestra configuración, yo voy a buscar una opción que se llama, a ver, vamos a ir bajando poco a poco. Recordatorio de reunión, ese no es, chat privado, tampoco. Vamos a ir bajando. Tú no te preocupes. Bajamos de la mano. Bajamos, bajamos poco a poco. Pizarra, control remoto, comentarios. ¿Te das cuenta? Zoom tiene muchísimas funcionalidades. Y vean, aquí donde dice en la reunión, entre paréntesis, entre paréntesis avanzada, es donde vamos a, donde está nuestro secreto, ¿eh? Donde va a estar nuestro secreto de hoy. Y es esta opción que se llama sala para grupos. Normalmente está desactivada, ¿vale? Me aparece así en negrito. Pero, pues, nosotros vamos a trabajar en el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, vamos a activar nuestra sala para grupos. Y listo. Esa es la última configuración que quería que revisáramos tú y yo. Sabes que al inicio siempre es un poco un tema técnico. Me puedes decir, Uriel, híjole, es mucho tema técnico. No te preocupes. Solo vamos a configurar esta última opción, ¿vale? Y ya nos vamos a ir de lleno al programa. Por si te quedaron dudas, te lo repito. Aquí donde iniciaste sesión, lo único que tienes que hacer es darle en configuración e ir bajando. E ir bajando hasta que tú encuentres la opción de los grupos, ¿vale? Aquí hasta abajo, como yo lo encontré hace rato. Y lo activas como si fuera un switch, como si fuera tu switch de la luz. Así de fácil, así de sencillo. Es como yo puedo activar la función sala para grupos. Importantísimo porque, como les dije, hoy vamos a trabajar en el aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Pues, bien, no digo más. Ya acabamos la configuración. Ya estamos listos para empezar. Yo ya estoy listo para dar mi primera clase en Zoom. Espero que tú también. O si, bueno, no, no. Bueno, ya has dado clase en Zoom. Que me acompañes. Me acompañes. Y aquí voy a escribir la palabra Zoom. Y vean cómo ya lo tengo aquí en mi escritorio. Ya estoy listo para lanzarlo. Y, pues, bueno, vamos allá. Síganme. Vamos a entrar a Zoom. Y listo. Esta es la primera pantalla que te va a lanzar Zoom, ¿no? Porque yo ya, ¿se acuerdan? Yo ya hice mi cuenta. Ya la inicié con mi cuenta institucional. Y quiero que antes de empezar, veamos aquí unos temas de configuración inicial. Que es importante conocer. Es importante tener en cuenta. Esta página inicial es donde yo voy a poder hacer básicamente todo. Voy a poder lanzar reuniones. Voy a poder entrar a reuniones, agendar. O sea, es básicamente mi panel de control. Es donde voy a tener todo a la mano. Pero ya lo que me habían preguntado. Oye, Uriel, ¿qué son estos que están aquí? Yo nos los uso. Y especialmente me lo han dicho profesores y profesoras que usan Zoom. Que estos casi no los utilizan. Yo lo recomiendo que le den una explorada. Que lo vean muy bien. Porque nos podría funcionar. De verdad. Aquí en esta función de chat. Bueno, me voy a meter aquí a chat. Y en chat, yo voy a poder tener mensajes con mis contactos. Fuera de la reunión de Zoom. ¿Vale? Entonces, inclusive antes de que empiece mi clase en Zoom, pues puedo tener mensajes con ellos. Estarles escribiendo. Darles seguimiento. Entonces, fíjense qué importante que podamos utilizar este chat. Y me dirás, Uriel, ¿cómo utilizo ese chat? Si no tengo contactos, me aparece todo vacío. No te preocupes. Si le das clic aquí en contactos. Le voy a dar aquí en contactos. Vean. Aquí en contactos, yo puedo agregar a mis alumnos. Y así también invitarlos a mi clase de Zoom. Va a ser súper, súper fácil. Entonces, si yo le doy aquí en el botoncito de más, vean, puedo agregarlos utilizando su correo electrónico. Y a lo mejor se conectan con el correo electrónico de su padre, de su madre de familia. O, bueno, con las cuentas institucionales. Aquí directamente los puedo agregar. Y, como les había mencionado, en la parte de chat, estar dando mensajes con ellos, ¿vale? Tener esta comunicación directa, darle seguimiento. Especialmente hoy que vamos a hacer un proyecto relacionado a volcanes, pues, este seguimiento va a ser importante. Y vamos a estar comunicándonos a través del chat una vez que acabe todo esto. Entonces, creo que es una buena estrategia. Yo la dejo como tip. A veces me digas, Uriel, es que en mi casa no aplica. No te preocupes. Nos iríamos solamente a la reunión. Pero si ustedes tienen la posibilidad de agregarlos como contacto, creo que ayuda mucho y creo que, bueno, aporta también a la clase. ¿Por qué no? Y, bueno, ya con esto, ya con estos pequeños consejitos, quería comentarles que ya estoy listo para empezar. Como les había dicho, voy a utilizar de base la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Pero probablemente me digas, Uriel, son muchos pasos. No vas a acabar. Es una clase, es tu primera clase de Zoom. No te arriesgues. No te preocupes. Solamente vamos a utilizar los primeros pasos del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, solamente vamos a llegar a la definición de objetivos, ¿vale? Ahorita iremos detallando cada uno de los pasos, pero solo llegaremos a la definición de objetivos en esta primera clase. Ya en clases posteriores en Zoom hablaremos un poco de un poco del proyecto, de cómo se va a entregar. Ustedes confíen en que mis alumnos lo van a hacer muy bien, pero creo que la primera clase que se plantea el proyecto del aprendizaje, pues, bueno, es importantísima, es crucial. Entonces, ya estoy listo. Ya vimos la configuración. Vamos a lanzar Zoom. Síganme porque le voy a dar clic aquí en nueva reunión. Y, ojo, me apareció aquí un tema de configuración que necesito hacer antes de empezar, que es entrar al audio por medio de mi computadora. ¿Qué significa esto? Bueno, que Zoom me está pidiendo, pues, de qué fuente toma el audio. Si lo va a tomar de mi computadora, de mi micrófono o de dónde. Yo puedo hacer algunas pruebas, pero no te preocupes. Yo ya estoy bien seguro que este es el que está tomando. Entonces, le voy a dar aquí clic en entrar al audio por computadora. Y vean, ahí estoy yo. Ese día estaba un poco asustado. Tenía miedo porque era mi primera clase de Zoom. Entonces, no te preocupes si la primera vez te da miedo. Creo que se vale. Se vale tener un poquito de miedo. Pero, bueno, nosotros somos aventureros. Nos vamos a lanzar a dar nuestra primera clase en Zoom. Nuestro proyecto de volcanes va a salir a la luz. Y, bueno, algo que yo había notado y que me habían comentado mucho es que mi fondo los distraía mucho. Y es que no sé si vieron. Vean, aquí estoy yo asustado. Pero, vean, tengo aquí algunas cosas. Tengo un poco de relajo. No les voy a mentir. Tengo un cuadro. Y eso a mis alumnos los distrae mucho. Pero me dijeron que Zoom, precisamente, tiene una función muy buena de fondos virtuales. Entonces, en lo que hago esta parte, me gustaría que tú me compartieras, especialmente si has utilizado Zoom. ¿Utilizas fondos virtuales? ¿Cuál utilizas? ¿Crees que eso motiva a tus alumnos? Por favor, aquí en los comentarios ponme, oye, Uriel, yo sí uso fondos. Me gusta utilizar mucho. Uno que es gratis o uno que es el espacio o uno que tiene que ver en mi clase. Por favor, compártemelo. Y si no sabes utilizar fondos virtuales, sígueme que yo voy a ponerme uno para que mi fondo se vea bonito. Se vea bonito y no distraiga a mis alumnos. Aquí donde dice detener video, no voy a detener mi video, le voy a dar en esta palomita, bueno, esta flechita hacia arriba. Me voy a acercar para que la veas muy bien. Es esta. Esta flechita hacia arriba, yo la selecciono y me abre un menú, un menú que dice seleccionar fondos virtuales. Mira, aquí la maestra, la maestra, ay, se me acaba de ir, pero era la maestra Rox, nos había dicho que sí le gustaría. Aquí está Rose X, me gustaría usarlos, pero no sé. Ahorita aprendemos maestra Rose, Rose X. Vamos a aprenderlo. Y es muy fácil porque voy a darle aquí donde dice seleccionar fondo virtual, ¿vale? Si no, se lo perdieron, ¿no? Porque voltearon al lado y se lo perdieron. No te preocupes, aquí en la flechita hacia arriba, seleccionar fondo virtual. Y vean, es importante, a veces nos dice, no, es que tu equipo no puede utilizarlo, y te manda así muchas cosas y te preocupas. Dices, újule, entonces mi equipo tal vez sea muy viejo. No, 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 no te preocupes. Aquí simplemente le das donde dice tengo una pantalla verde. Le mentiremos un poco a Zoom. La verdad es que yo no tengo pantalla verde. Ustedes lo pueden notar. Pero si yo le doy en tengo una pantalla verde, puedo seleccionar un fondo, ¿vale? Yo aquí ya cargué algunos con el botoncito de más. Tú puedes cargar otras imágenes de tu computadora o, bueno, que tengas ahí guardadas. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta del pasto. ¿Por qué? Pues, bueno, creo que hace mucho balance, va a calmar mucho a mis alumnos. Espero que les transmite un poquito de tranquilidad. Y, pues, bueno, siempre es bueno tener esto, ¿no? En este caso no utilizaré la del espacio. Tal vez en una clase donde veamos o hablemos del sistema solar o de los planetas, este me funcionaría espectacular. Pero, bueno, por hoy solo utilizaré este de pasto. Y vean, vean cómo ya me aparece mi fondo de pasto. Creo que incluso se difumina muy bien por la luz que llega aquí en mi casa. Entonces, yo lo veo muy bonito. Lo veo increíble. Pues, ya sería momento de empezar. Pero antes, cuando me dijeron, oye, la clase de Zoom, yo dije, mira, a los profesores les tengo que enseñar esta nueva función que recién agregó Zoom. Vean, aquí al lado de los fondos hay una cosa que se llama filtros de video. Y ojo, mucho ojo aquí porque vean qué nos da el filtro de video. Nos da algunas opciones donde se puede animar un poquito más este tema, ¿no? A lo mejor yo me gustaría darle un tono fresco ahorita ya tan cercano a este receso, no sé, de invierno. Me gustaría tener un toque más fresco, un toque que los motive más. Miren, aquí puedo seleccionar el teatro y vean, ¿eh? Uriel cumpliendo su sueño en el teatro, excelente. También puedo seleccionar, no sé, la televisión, ¿no? Entonces, podría utilizar este tipo de filtros para motivar también a mis alumnos, para que vean que no solamente es una clase más, una clase plana y más porque me gustaría que los motivara este proyecto. Yo, la verdad es que hoy ando un poco más serio. Digo, no, esto de la televisión los puede distraer, puede generar un poco más de relajo. Entonces, vean, otra función importante en los filtros es que además, digo, ponerme caritas, un gorro de pizza, una gorra, eso no lo voy a poner. Puedo poner algún otro filtro especial que mejore la imagen, mejore mi video. Entonces, yo voy a seleccionar este y vean cómo sí mejor un poco más, me hace ver un poco más definido a comparación de mi muro que tengo atrás y creo que con esta silla que tengo atrás, que es negra, ayuda muchísimo. Entonces, los filtros no solamente sirven para de repente ponernos, desaflojarnos un poquito la corbata con este tipo de efectos, sino también sirve para mejorar un poquito la calidad de nuestra cámara, de nuestra imagen. Yo lo veo bonito, yo lo veo bien también. Entonces, ustedes lo pueden hacer, experimenten con estos filtros, con estos fondos, creo que le da un toque, un aire fresco a nuestra clase. Inténtenlo, inténtenlo y cuéntenos cómo te va. Cuéntame cómo te va. ¿Qué tal si, dice Suriel, las caritas de verdad hizo que todos mis alumnos estuvieran bien atentos? Entonces, me gustaría saber sus experiencias. Yo aquí lo voy a dejar con este filtro, con este fondo de pasto y listo. Ya con esto, yo estoy listo para empezar mi clase. Ya estoy preparado. Pero antes, antes, y algo muy importante es, ustedes como yo sabemos que hay muchos alumnos que tienen una conectividad muy intermitente, que pueden estar, no sé, 10 minutos y de repente se empieza a cortar la imagen y ellos dejan de entender la clase totalmente. Y eso a mí me pasa mucho. Y eso es algo que, pues, en parte me frustra por mis alumnos, porque quiero que se lleven todo de esta clase. Entonces, algo que hay una función muy interesante aquí abajo, vean, me voy a acercar un poco más para que igual la veas, es esta función de grabar. ¿Y qué me permite la función de grabar? Bueno, como lo dice su nombre, me va a dar una grabación de toda mi clase, ¿vale? Y me lo va a dar en un formato bien accesible que es el MP4. Entonces, nos va a ayudar mucho porque yo esto lo voy a ir compartiendo en carpetas o lo voy a ir compartiendo en la red donde tengo contacto con los padres de mis alumnos para que si se perdieron algún detalle de la clase, bueno, puedan reproducir la clase en tiempo real y vean todas estas características, vean todo lo que tal vez se pudieron perder. Entonces, le voy a dar aquí en grabar. Y vean, aquí ya me veo un poco más feliz. Ya estoy un poquito más animado de utilizar Zoom. Ya tengo muchas ganas porque, vean, ya aparece grabando. Entonces, cuando yo finalice esta sesión, se va a grabar y no me lo creas, tú no me creas, pero cuando lleguemos al final vas a ver cómo me va a aparecer este mensaje de que se está grabando e incluso lo voy a poder consultar. Entonces, vean esta función. Creo que nos puede ayudar mucho. A mí en lo personal me va a ayudar para que se enteren cómo va a ir todo este proyecto. Especialmente, les digo, esta es mi primer clase del aprendizaje basado en proyectos sobre volcanes, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos grabando. Ya estamos listos. Voy a desactivar un poquito mi cámara. ¿Cómo le hice? Aquí le di en donde dice iniciar video. Bueno, detener video. Lo pulsé y ya. Con esto estamos un poco fuera de cámara. Bueno, tú me sigues viendo. Hola, ¿cómo estás? Pero al menos mis alumnos ya no lo harán. Ya no lo harán por lo mientras. Yo les recomiendo siempre activen su cámara. Creo que hace un vínculo muy personal con los alumnos. Y está padre. La verdad está padre después de tanto tiempo vernos los rostros a pesar de que sea la distancia. Creo que es útil. Pero, bueno, hora de invitar a mis alumnos. Y si te diste cuenta, yo ya me adelanté. Pero aquí donde dice participantes, tú vas a seleccionar aquí en la flechita. Y le vamos a dar invitar. Porque tú me dirás, Uriel, todo muy bonito. Ya arreglaste filtros. Ya pusiste muchas cosas, pero no veo alumnos. No invitas a nadie. Bueno, todos están invitados. Síganme porque le voy a dar aquí en invitar, ¿vale? Para atraer a mis alumnos, para que ahora sí empiece la clase y vean, cuando yo le doy invitar, me aparecen múltiples opciones. Yo sé que la más popular y que probablemente la que a ti te guste más sea esta, de copiar enlace de invitación. Porque te da un enlace que puedes compartir, pues, por donde tengas contacto con, no sé, los padres de familia de tus alumnos, tus alumnos mismos, que a lo mejor sea WhatsApp o si es un grupo de Facebook o si es Instagram, no sé. No sé por dónde tengas este contacto. Pero, bueno, le puedes dar aquí en copiar enlace de invitación y así tal cual, pegarlo y ya está. Ellos tendrán el enlace y podrán unirse. Yo en lo personal, la verdad es que yo utilizo mucho el correo electrónico. Entonces, me va a funcionar que aquí arriba, vean, dice email, ¿vale? Vean, también está la opción de contactos. Por eso les di el consejo al inicio de que si los tienes o si es un correo constante el que se conectan, nos puede ayudar. Pero si eres como yo, que la verdad es que cambia cada tanto el correo y a veces se les olvida. Entonces, yo le voy a dar aquí donde dice email y vean cómo me da ciertas opciones. Puede ser cualquier tipo de correo electrónico. Puede ser Gmail o puede ser Yahoo, ¿vale? Utilizas tú Yahoo, utilizas Gmail, ¿qué correo utilizas? No importa porque aquí yo le puedo dar en Gmail, porque recuerden, yo lo utilicé desde mi cuenta institucional. Entonces, con mi cuenta institucional me voy a Gmail y vean esto, automáticamente me genera un mensaje. Me abre una página de internet, obvio, esta es una página de internet. Y me da un mensaje para mandarlo. Vean, ingrese a la Zoom, a la reunión de Zoom en curso y unirse a la reunión de Zoom. Les da una liga, un ID y un código, ¿vale? Yo todavía lo voy a personalizar un poquitito más y le voy a poner esto. Estimado grupo, la clase está por comenzar. Creo que esto les da un indicio de que ya estamos listos. Yo ya había hablado con los padres de familia de mis alumnos que íbamos a tener esta interacción para realizar nuestro proyecto de volcanes. Afortunadamente, mis padres son muy cooperativos y sí lo quisieron hacer así. Y, pues, nada, vamos a comenzar. Vamos a lanzar y ya. Aquí le doy simplemente en enviar y, pues, esperaré a que mis alumnos lleguen. Vean, son rapidísimos. Son rapidísimos. Aquí ya tengo cuatro alumnos conectados. Yo ya les había informado. Creo que ellos ya solamente lo estaban esperando. Yo les recomiendo que hagan esta invitación con tiempo. Si lo hacen en tiempo real, puede que tarden un poquito más. Pero, bueno, yo ya les había comentado a mis alumnos que íbamos a estar haciendo esto. Y, bueno, ya tengo alumnos. Yo ya estoy un poco nervioso. Les voy a ser sinceros. Estoy nervioso porque mis alumnos están impacientes por aprender, por empezar con este proyecto. Y, bueno, la primera parte de mi metodología nos dice, pues, bueno, tenemos que hacer una introducción del tema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, por una pregunta. Una pregunta que desate la curiosidad en mis alumnos, que los lleve a investigar. ¿Y cuál va a ser esta pregunta? Una muy sencillita. Sencillita, pero que sea muy compleja en el interior. ¿Y cuál es? Bueno, ojo aquí. Esa la puedo hacer directamente por voz. Si das cuenta, tengo activado mi micrófono. Pero también me gustaría hacerla por medio del chat. Y ahorita les voy a decir por qué. Y es que voy a guardar todo el chat como evidencia. Entonces, vamos a hacer eso. Y porque creo que es bien importante tener un registro de toda mi clase. Entonces, además de la grabación, quiero que también haya un registro en el chat. Entonces, voy a darle clic aquí en chat. Y la primera pregunta va a ser la detonante. Miren, ya se unieron más alumnos a mi clase. Qué bueno. Aquí voy a escribir la pregunta detonadora, la pregunta guía que los va a llevar a lo largo de toda esta investigación, de todo este proyecto. Entonces, mi pregunta es esta. Como pueden ver es, ¿por qué se activan los volcanes? Yo sé que ustedes saben. Ahorita me pondrán en el chat. Uriel, eso es básico. Las placas me estarán dando la explicación. Yo lo sé. Pero quiero que ellos lo sepan también. Que investiguen. Que lo busquen. Que se pongan de acuerdo en el equipo. Y a fin de cuentas, desarrollen un proyecto donde me digan, bueno, ¿por qué se activan los volcanes? Que me lo demuestren. ¿Cómo es que se activan? Me interesa mucho este fenómeno. Entonces, aquí lo voy a escribir, ¿por qué se activan los volcanes? Le doy la tecla Enter y listo. Vean cómo ya se publicó aquí. Ya uno de mis alumnos, uno que se llama Uriel, un tal Uriel, me dice que por las placas. Tiene parte de razón. Y eso es lo que vamos a tener en nuestra primera dinámica aquí en Zoom. Lancé una pregunta y ellos van a estar haciendo la lluvia de ideas aquí en el chat. Si te das cuenta, es más ordenado que si todos tenemos activos nuestros micrófonos. Y además, Matt, como dirían en mi pueblo, mato dos pájaros de un tiro porque aquí puedo ir viendo los usuarios que van conectando. Y así puedo ir pasando lista. Y va a ser una lista, pues, genuina porque van a ser los alumnos que están participando, escuchando. Y, bueno, aquí voy a estar anotando en mi lista, pues, bueno, todas estas teorías de por qué ellos creen que se activan los volcanes. O sea, a lo mejor algunos me dicen que por las placas. Otros ya la tienen un poco más clara. A lo mejor otros están todavía un poco más perdidos. No pasa nada. Aquí se vale de todo. O sea, a lo mejor si una alumna me pone por magia. No pasa nada. Por hoy no pasa nada porque apenas estamos haciendo una lluvia de ideas, ¿vale? Entonces, recomendación, el chat muy valioso para hacer lluvia de ideas, en especial en mi proyecto. Y es porque es mi fase 1. Es mi fase 1. Esta lluvia de ideas, estas teorías, estas hipótesis de cómo funciona. Y, bueno, ya esperaré a que todos me contesten, a que todos me sigan explicando por qué ellos creen que se activa un volcán. ¿Cómo es este proceso? Y, bueno, antes de pasarlos a los grupos y que nuestro producto del día de hoy, les voy a ser honesto, como les dije, solamente vamos a llegar a la parte de la definición de objetivos. Y, bueno, que me establezcan un producto que ellos me van a entregar al final de este proyecto. Ese va a ser mi entregable del día de hoy, una planeación de ellos. Ese va a ser todo mi entregable de esta clase. Pero, bueno, para esto, para que lleguen a eso, tendré todavía que cumplir algunos pasos. Y antes de dividirlos en equipos, que es algo fundamental en el aprendizaje basado en proyectos, me interesa darles un contexto general, que estemos todos en el mismo canal sobre las partes del volcán. Y aquí espero que coincidas conmigo. Te voy a hacer una única pregunta. Aquí te voy a leer en el chat. La pregunta es, ¿extrañas el pizarrón? ¿Te extrañas el pizarrón? Es toda la pregunta. ¿Lo extrañas? Porque en lo personal, yo lo extraño mucho. Es una de esas elementos que en esta normalidad no tengo a la mano, no tengo aquí de manera directa. Y a mí me gustaba dibujar en el pizarrón, explicarles, escribirles. ¿Tú lo extrañas? Aquí me gustaría que en los comentarios me pusieran, además de presente, que sí lo extrañas. Aquí el profesor Jesús Barza nos dice, sí lo extraño. Dice la profesora Flor Irasema, sí lo extraño mucho yo también. Todos extrañamos, todos extrañamos muchísimo el pizarrón en nuestras clases. Entonces, vamos a utilizar en Zoom la función de pizarrón. Me dirás, Uriel tiene una función de pizarrón. Qué maravilla, yo opino lo mismo, la verdad. Aquí en el botón de compartir pantalla, voy a seleccionar y vean qué me aparece. Me aparece, sí, otras pantallas que tengo abiertas, pero sobre todo me aparece la función de pizarra. Entonces, vamos a utilizarla. Ven, acompáñame a experimentar en esta pizarra. Le voy a dar aquí clic, pizarra, ¿no? Y le doy aquí donde dice compartir y listo. Y me dirás, Uriel, esto es lo que di mi alumno. Sí, en tiempo real ellos van a ver cómo yo explico todas las partes del volcán, cómo dibujo, cómo lo solía hacer en mi pizarrón. Claro que aquí me va a costar un poquito más de trabajo porque es con el mouse o porque a lo mejor ustedes, como yo les pasa, que el mouse de repente me deja de servir y tengo que estar con el panel de la laptop y eso me cuesta muchísimo. Pero, bueno, por ellos lo voy a intentar y porque la verdad es que me hace mucha ilusión dibujar aquí. Entonces, ¿cómo dibujo? Muy fácil, profesores, profesoras. Simplemente le doy aquí en dibujar, clic, y me va a dar un lapicito donde yo puedo empezar a dibujar, en este caso, mi volcán. ¿Vale? Aquí está. Es un poco el cráter de mi volcán. Y dirás, Uriel, te fuiste chueco. Bueno, es mi primer dibujo. Es mi primer dibujo. Ya en el segundo estoy seguro que lo voy a mejorar. Aquí voy a dibujar las faldas, ¿no? De mi volcán. Aquí está. Vean, vean, vean. Y, bueno, algo que les quería también compartir y a mis alumnos, para que entiendan mejor este esquema, bueno, siempre es importante usar colores. Y en mi pizarrón yo me acuerdo que tenía mi plumón azul, mi plumón rojo. Y esos me ayudaban mucho a estructurar estos esquemas. Entonces, vean, aquí donde dice Format, le doy clic y automáticamente me da más colores. Entonces, esto me va a ayudar mucho a darles este contexto general de los volcanes. Que ellos me entiendan muy, muy bien cómo funcionan la estructura. Y, pues, bueno, ya todo tenga nombre, ¿vale? Ya que si lo de abajo lo vamos a llamar caldera, pues se llame caldera. Si lo de arriba se llama cráter, se llama cráter, ¿vale? Todo eso es importante para que en el proyecto no se desvíen tanto. Entonces, recuerden, somos guías. Somos guías aquí. Entonces, voy a seleccionar el color rojo porque el plumón rojo aquí en este volcán nos va a servir muy bien. Voy a hacer un poquito más grueso mi plumón, mi gis, ¿no? Mi marcador. Aquí le seleccionaré un poco más grande. Y, vean, yo aquí ya puedo dibujar. Es un poco la estructura interna. Digo, ya estoy mejorando, ¿eh? Ya estoy mejorando el trazo. Espero que lo reconozcan. Me lo reconozcan un poquitito. Y, pues, bueno, así de fácil, así de sencillo es como yo puedo dibujar. Y incluso puede borrar, ¿eh? No se preocupen. O sea, a lo mejor tu primer volcán o tu primer, este, o sea, a lo mejor estás haciendo matemáticas y tus primeros números se ven un poquito raros. No te preocupes porque aquí está el borrador y lo puedes estar borrando. Yo, en este caso, mi volcán ya lo veo bonito. Y me dirás, Uriel, ¿cómo vas a ponerle el texto? Ahora tienes que darle las partes. Eso es importantísimo aquí. Yo lo sé. Y Zoom también lo sabe. Entonces, aquí arriba tengo la opción de texto. Yo le doy clic y puedo escribir. Y, en este caso, vamos a escribir una de las partes fundamentales del volcán. Y para que ellos entiendan o, bueno, vayan teniendo una idea de por qué se activa un volcán, necesito saber que esta de aquí abajo es la cámara, ¿vale? Algunos le llaman cámara magmática. Yo lo voy a dejar en cámara. Ya ellos investigan en otra fuente otro nombre. Lo escucharé, lo recibiré muy bien. Porque, bueno, es el objetivo de todo esto. Y, bueno, así, si te lo perdiste, no te preocupes. Le doy clic aquí donde dice texto y puedo escribir en tiempo real, en este caso, una de las partes de mis volcanes, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner las demás partes. Este es el cono, este es el cono secundario, este es el cráter. Y todo eso se lo estaré explicando en tiempo real a mis alumnos. Será la parte del AVP. También muy importante de establecer un panorama general. Y listo. Con eso, creo que ya mis alumnos tienen el panorama general de las partes del volcán. De en sí que es un volcán. No voy a hablar más allá de, por eso no puse ni lava, ni puse cenizas, porque eso me interesa que ellos lo investiguen. Que todavía esto, pues, no se quede aquí. Entonces, bueno, ya tengo las partes de mi volcán. Ya está todo listo. Un pequeño consejo, antes de que nos movamos de esta pantalla, recuerden, siempre que ustedes ya, bueno, que ustedes dejan de compartir, de utilizar estas herramientas, pongan en dejar de compartir para que no se quede la pantalla fijada y ustedes sigan hablando y de repente los alumnos lo único que vean sea su pizarrón todavía. Entonces, yo en este caso ya dejé de utilizar mi elemento gráfico. Ya los alumnos me dijeron, profe, ya tomé captura de pantalla. Yo ya los felicité. Ojo aquí, ¿eh? Algunos que no saben, hay muchos que no saben de mis alumnos utilizar las capturas. Y yo lo entiendo. Algunos alumnos son un poco, este, son un poco pequeños y además, algo importante, muchos dispositivos no da. Pero, pues, bueno, hoy soy un profesor muy buena onda y yo puedo guardar esta pizarra y después compartirla con ellos. Entonces, vean cómo puedo ir teniendo un registro de toda mi clase. Está bueno, ¿no? Y, bueno, recuerden, dejar de compartir y listo. He vuelto a mi clase. Ya aprendimos, ya sabemos, ya tenemos el panorama general. Lo hicimos a través de la pizarra. Me voy a ir al tercer punto de mi aprendizaje basado en proyectos y es formar equipos. Vamos a formar equipos. Sígueme, porque con la configuración que hicimos al inicio y me dirás, Uriel, me perdí la configuración del inicio. No puede ser, no te preocupes. Vas a poder ver este seminario de nuevo y, bueno, vas a poder rescatar todas esas partes de configuración que tal vez no viste al inicio, pero no te preocupes. Mientras, confía en mí que esta parte aparece moviendo la configuración, que es esta. Vean, aquí aparece este botoncito que dice sección de grupos, ojo, porque aquí es como voy a dividir a mis alumnos en diferentes equipos para que hagan el producto. ¿Cuál es mi producto del día de hoy? De esta clase de Zoom. Es la definición de objetivos y la definición de un producto que me van a entregar. Yo estoy muy emocionado porque quiero saber qué se les ocurre entregarme sobre la activación de un volcán. Creo que las posibilidades son muy altas, son muy grandes, porque inclusive podrían irse a un fenómeno relacionado como un sismo. Y eso me encantaría. De verdad, tengo muchas expectativas con mis alumnos. Entonces, le doy aquí en sección de grupos y, vean, me dice que cree salas de grupo. Puedo crear las que sean necesarias. Yo, en mi caso, tengo 25 alumnos. Entonces, voy a generar 5 salas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, con la flechita la presiono 5 veces y, vean, aquí está, crear, vamos a hacer capa para que lo veas, crear 5 salas de grupo. Y me permite una asignación manual, una asignación automática o que los alumnos mismos seleccionen la sala. Yo, la verdad, como a veces hay un poco de tema con eso de dividirnos en equipos, hay algunos, ustedes saben, ¿no? Está el clásico, yo estoy seguro que alguien me va a preguntar, profesor, ¿la sala se puede de 8? Pues, no, vamos a hacer de 5. ¿Y cómo le vamos a dar? Aquí en asignar automáticamente, le voy a dar en crear. Y a mis alumnos los va a mover a las salas, ¿vale? Aquí está sala 1, 2, 3, 4, 5. Los va a mover a pequeñas salitas. Mi sala principal va a quedar vacía y todos se van a ir a estas salas. Recuerden que la parte importante, en este caso de mi proyecto, que es de volcanes y de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, es que ellos mismos, por medio del diálogo, lleguen a acuerdos. En este caso, a un acuerdo de qué objetivo tienen, ¿no? En esta investigación de por qué se activan los volcanes, qué producto pueden entregar. Y eso es lo que a mí me va a interesar, ¿vale? Entonces, yo ya les dije antes de que se me fueran a las salas, les dije, chicos, chicas, lo que vamos a hacer es un documento con el acuerdo que lleguen sobre objetivos y sobre el producto. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ando nervioso. Ando esperando a que me entreguen un montón de cosas muy útiles, muy creativas. Entonces, yo esperaré. Esperaré con ansias, con nervios que lo hagan, ¿vale? Entonces, ya le doy aquí donde dice iniciar todas las salas y vean, aquí ya me aparece el mensaje de todos los participantes han sido invitados a las sesiones de grupo pequeños. Entonces, pues, ya cada uno entrará a una sala de 5 alumnos y esperaré a que todo salga muy bien. Aquí ya un alumno invitó. Me dirás, Uriel, ¿cómo les aparece a ellos en su Zoom? Te aparece un mensaje muy breve de, el profesor te ha invitado a una sala pequeña. Entonces, ya le pones a aceptar y te vas a una de las salas. Así de fácil. No tiene gran complicación. Aquí uno de mis alumnos, el buen Uriel, ya está ahí listo. Y, pues, yo como docente, como esa parte, ellos la tienen que gestionar. Estos acuerdos, ellos los van a gestionar. Me puedo relajar un poco, pero no tanto. Porque, ¿qué creen? Dejen, les cuento un pequeño chisme. Ya saben que a mí me gusta contar chismes. Y, bueno, me había comentado un alumno que para definir un objetivo, para definir el producto que querían entregar, él había visto un muy buen video en internet y quería compartirlo con sus alumnos. Pero, ¿qué creen? A este alumno no se le escucha el audio. No se le escucha el audio de la computadora. Y ya le sube el volumen y todo. Y no puede. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que quieres compartir un video y no se escucha el audio de este video? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Entonces, yo le dije, no te preocupes, alumno, te enseño. Y ya que estás aquí también viéndome, pues, bueno, veamos cómo activamos el audio de estos videos. ¿Cómo puedes compartir un video aquí en Zoom? ¿Vale? Aquí está el grupo ya de este alumno. Ya están llegando a un acuerdo. Aquí un poquito, traen la cara un poquito borrosa, la calidad del video. Pues, ya están listos para hablar, ¿no? Para compartir este video. Y yo aquí lo que voy a hacer es dar, aquí me dice compartir pantalla. Este ya lo habíamos utilizado para la pizarra, ¿te acuerdas? Utilizamos esta. Esta. Pero mi alumno no va a usar pizarra, va a usar un video. Y vean aquí está el video que él quiere compartir, que dice que es un volcán. Creo que va a ser muy valioso para el momento de discusión, de llegar a acuerdo con su equipo. Entonces, va a seleccionar mi alumno aquí, donde dice que es un volcán. Y ojo, ojo ahí. Tú tienes que ver, ser muy ágil visualmente, porque aquí abajo hay dos menús que dice compartir sonido de la computadora y optimizar el clip de video. De esta manera, cuando mi alumno comparta, pues, va a tener audio y va a tener una calidad increíble. Entonces, también lo que le recomendaba a mi alumno es una curiosidad que puede hacer mientras comparte un video. Porque creo que compartir un video tiene un valor, pero sobre todo cuando tú explicas el video y vas detallando y señalando cosas y hablando al mismo tiempo, creo que tiene aún más valor. Y eso fue lo que le comenté. Porque vean, aquí cuando ya le das en compartir, ya. Te aparece aquí el video. Aquí mi alumno ya puede hablar sobre este video. Bueno, ya puede escucharse, ¿no? Verse en muy buena calidad. Pero, ojo aquí, también puede anotar. Lo cual hace esta experiencia de compartir un video mucho más interactiva. Y es que mi alumno era justo lo que quería, porque aquí le dan anotar. Y vean, aquí puso ya una flechita. Puede seguir hablando de, vean, si justo esta parte del cráter nos va a ser muy útil para hacer nuestro proyecto. Creo que el objetivo podría ser hacer una maqueta de un volcán donde se vea todo este proceso de activación del volcán. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, mientras compartes un video, también puedes ir haciendo anotaciones. Y eso le da, creo que, mucho más valor. Además de compartir un video, un elemento audiovisual, pues, nosotros estamos interfiriendo ahí, metiendo mucho de nuestra interactividad. Y, bueno, aquí en este caso, mi alumno lo va a manejar así para que su equipo lo escuche. Todos lleguen a un acuerdo y digan, vale, ese va a ser un buen proyecto. Ese va a ser nuestro objetivo. Y, bueno, me salgo un poco de su sala. Me regreso aquí a mi sala principal. Y, pues, bueno, les comparto que ya me han estado mandando mensajitos diciéndome, profesor, ya acabamos. Ya hicimos este documento con nuestros objetivos, con nuestro producto a entregar. Y yo estoy muy orgulloso, muy orgulloso, porque ha salido muy bien esta clase. Ahora los voy a regresar todos a mi sala principal. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vas a hacer, Uriel? Para traer cinco salas. Eso normalmente en el salón nos lleva mucho tiempo. Aquí nos va a llevar un minuto. Vean cómo le vamos a hacer. Le doy aquí donde dice, detener todas las sesiones. Y vean, les da, Zoom, como predeterminado, 60 segundos para que regresen aquí, ¿vale? Entonces, digo, si en 60 segundos no regresan, los trae de vuelta. Pero, bueno, creo que les va a dar tiempo de llegar a los últimos acuerdos, de saber qué tipo de letra van a utilizar en el documento, si lo van a hacer a lo mejor en un archivo en Drive o en Word tal cual o en PowerPoint. Porque les dije que iba a ser un formato abierto. Estoy dispuesto a leer cualquier tipo de formato, pero sí que traiga los objetivos y la definición de un producto, ¿vale? Que es nuestra finalidad a fin de cuentas del día de hoy. Y, bueno, ya esperaré. Ya aquí los tenemos de regreso. Y, ojo, yo les voy a pedir que me envíen este documento, este documento con los objetivos. Ven que desde hace rato les he estado diciendo, incluso a ustedes y a mi grupo, que lo utilicemos. ¿Y cómo subo un producto, Uriel? ¿Cómo van a subir tus productos? ¿Te los van a enviar por correo? No, no, no. Los vamos a manejar aquí directo en Zoom. Así que sígueme porque, vean, aquí ellos pueden seleccionar este menú de archivo, ¿no? Que está en la ventana de chat. Si me dices, Uriel, es que a mí no me aparece, no te preocupes. Recuerda poner aquí donde dice chat. Y aquí donde dice archivo. Y listo. Vean, aquí están ya mis alumnos. Otra vez aquí están ya presentes. Vean cómo nos da diferentes opciones. Por eso les había dicho que si lo hacían en Drive, no había problema porque me lo pueden compartir aquí en Zoom también. Pero la mayoría, les voy a ser honesto, ya se acostumbró a utilizar el procesador de texto de su computadora. Y, pues, bueno, yo contra eso no puedo, la verdad. Entonces, ellos le darán aquí donde dice su ordenador. Y, bueno, en este caso de este alumno, pues, va a seleccionar el documento. Veo que hasta lo hizo en PDF y todo bonito. Y ya nada más le da en abrir. Y vean qué increíble, qué maravilla. Ya aquí ya tengo, pues, el documento tal cual. Este documento yo lo puedo descargar, lo puedo revisar, puedo, pues, bueno, aquí mismo evaluarlo. ¿Tú cómo evalúas? ¿Cómo evalúas a distancia? ¿Cómo te gustaría evaluar aquí en Zoom? A lo mejor lo haces dentro de la herramienta o de manera más clásica. Ahorita que ya retomamos un poquito del pizarrón, descargas y les pones una calificación. Todo se vale. Todo se vale para evaluar. O puedes retomar una forma de evaluación del aprendizaje basado en proyectos. En el UNET Academy App, te recomiendo que lo revises. Ahí hay varios consejos de evaluación, ¿no? En cuestión del aprendizaje basado en proyectos. Lo puedes ver ahí. Pero, bueno, yo lo voy a calificar de una manera clásica. Los voy a ir descargando conforme lo compartan. Y listo. ¿Listo? No vamos a dejar ahí la clase. Me gustaría que mis alumnos expusieran, hablaran, ¿no? Creo que esta expresión verbal nos ayuda muchísimo el Zoom. Entonces, ellos me compartirán cómo llegaron a los acuerdos, qué dificultades tuvieron. Y como sé que entre ellos se apoyan mucho, les gusta hablar, no me gusta que activen tanto los micrófonos porque no se entiende nada. No sé si te ha pasado, pero no se entiende nada. Entonces, lo que les he recomendado es que tenemos aquí abajo en la barra, sígueme, este botoncito de reacciones. Entonces, lo que les he dicho es, si te gustó una exposición, ponle un corazón, ponle un aplauso, ponle un like. Y así administra un poco más. Y, bueno, evito que haya tanto ruido porque eso ha pasado, que todos activan su micrófono muy bien y se pierde totalmente. Entonces, las reacciones son para eso. En mi clase en particular, utilizamos esta reacción de sorpresa cuando alguien tiene dudas. Y en ese caso, pues, le damos el micrófono y ya, oye, tengo una duda de tu proyecto, tu objetivo no es tan claro y así. Ellos mismos se dan retroalimentación, ¿no? Es algo que a mí me interesa mucho aquí, que entre ellos se den retroalimentación, que se califiquen, bueno, para que sigamos mejorando este aprendizaje. Entonces, no olvides utilizar reacciones. Creo que son de mucha utilidad. Yo la recomiendo mucho. Y además, vean qué bonita se ve. Vean, aquí está uno de mis alumnos, Uriel, con un corazoncito, ¿no? Enamorado del muchacho. Y listo. Ya con eso, creo que por hoy hemos finalizado la clase. Pero, pero, no sé si te acuerdas que te había dicho que mucha de mi interacción iba a ser en el chat. Y es cierto, ahí cayeron todos los trabajos, estuvo toda la lluvia de ideas. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo hago para recopilar esa ventana de chat, Uriel? ¿Lo vas a copiar y lo vas a pegar en un documento? No. Zoom tiene una función que quiero que veas. Son estos tres puntitos. Y vean, aquí está la función de guardar el chat. Y entonces, esto me va a generar un documento que quiero que le vean, le voy a dar aquí en guardar en el chat. Me dice chat guardado. Lo puedo ver en el carpeta para que ustedes lo vean conmigo. Vean, aquí mismo está la función, bueno, el chat guardado, el chat del día. Aquí tengo la lluvia de ideas. Tengo todo lo que yo necesito para decir, mira, mi aprendizaje basado en proyectos va al 100%. Ya hicimos las tres primeras fases. Aquí está el chat. Y, bueno, si a eso le sumamos que además tengo la grabación de la clase, creo que me va a ayudar muchísimo para mi portafolio de evidencias. Muy bien. Lo veo, creo que bastante bueno por ahorita. Y, pues, listo. Ya ha terminado mi clase. Ya la mayoría de mis alumnos se fue. Todavía quedará alguno por ahí. Pero, bueno, ya es momento. Ya pasaron los 40 minutos de Zoom. Creo que fue una muy buena clase. Le voy a dar aquí en finalizar. Y, ojo, y ese es otro tip. Ya saben que aquí nos vamos con muchos tips. Siempre, siempre finaliza la reunión para todos. Porque si le haces salir reunión, tú te sales y un alumno queda a cargo de la sesión. Y eso, bueno, al menos yo en lo personal no me gustaría. Me gustaría que cerráramos la sesión y para todos nos desconectáramos. Entonces, le doy en finalizar la reunión para todos y listo. Te lo prometí al inicio. Vean cómo ya se está grabando mi sesión. Ya ahorita me al 0%, pero esperaría que llegue al 100. Pues, sobre todo, fue casi una hora. Y ese documento, bueno, ese archivo de video, yo lo voy a estar compartiendo, socializando para que todos mis alumnos tengan acceso a él. Entonces, bueno, creo que ha sido una clase exitosa. Tú me dirás, Uriel, ¿y dónde se graba esto? Además de tu computadora. Si le doy aquí en reuniones, aquí, no le di en reuniones, aquí en reuniones, vean que tengo una opción que dice grabaciones. Y aquí yo puedo abrir el video, puedo convertirlo, puedo eliminarlo. Entonces, aquí, desde aquí es donde yo puedo abrirlo y estar compartiendo este video de la clase de Zoom con mis alumnos. Con mis alumnos que yo espero que les sea de mucha utilidad. Lo valoren mucho porque es el inicio de nuestro proyecto. Ya veremos qué tal bien nos salen las evidencias. Por hoy, la evidencia del archivo de objetivos y la definición del producto estuvo bien. Estuvo bien, me gustaron, creo que se esforzaron muchísimo. Y, pues, realmente, eso es todo sobre Zoom. Y me dirás, Uriel, en serio es todo. Así de sencillo se utiliza Zoom. Vimos, como te pudiste dar cuenta, algunas configuraciones básicas y, sobre todo, en una metodología. Lo que yo siempre les digo, y ojo aquí, ¿eh? Esta lámina a mí me gusta mucho, porque creo que todo esto se trata de experimentar, de equivocarnos. Entonces, tal vez tu primera clase de Zoom es un caos. No pasa nada. Esa es la idea. Que primero nos cueste trabajo, que haya funciones que no entendamos, que tal vez lo de los grupos no me salió al inicio. Hubo un descontrol ahí, pero con eso vamos a ir agarrando experiencia. Entonces, no dejes de buscar opciones, estrategias. Y te lo digo porque me gustaría que aquí en el chat tú me compartieras. Tú ya viste algunas dinámicas que hice con Zoom. Tú has usado Zoom y has utilizado dinámicas. ¿Cuál es tu mejor dinámica en Zoom? Compártelo aquí en el chat. Yo he visto, de repente, experiencias de compañeros docentes increíbles donde de repente hacen una carta fixe en Zoom. Y digo, creo que la creatividad está de su lado, la verdad. Yo me impresiono con todo lo que hacen. Entonces, compártanos en los comentarios qué dinámica has utilizado en Zoom. Y si es la primera vez que vas a utilizarlo, bueno, ¿cuál se te ocurre? ¿Cuál se te ocurre para utilizar esta herramienta de videollamadas? Y, pues, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Les voy a compartir algo antes de irme. Y esa es una pequeña notita. En otro lugar del internet, tal vez me habrán visto, si estás en Comunidad UNET, tal vez me habrás visto. Y me di un viaje por Latinoamérica, que no me has visto dando un viaje por Latinoamérica. No te preocupes. Puedes ir a la UNET Academy app o a la Comunidad UNET, ver ahí el video. Creo que estuvo, fue un recorrido bastante interesante. Pero a lo que yo no les dije es que hice una escala en Venezuela. Y en Venezuela conocí a un profesor muy interesante. Es precisamente venezolano. Es docente de allá. Y justo él me compartió un poco su experiencia utilizando Zoom. Y los retos también que tienen allá en Venezuela. Entonces, creo que fue una entrevista muy padre. El profesor es también, es una persona muy abierta, muy amable. Entonces, le agradezco además de todo. Pueden, por aquí les pondrán la liga, espero. En algún punto de la pantalla les pondrán la liga para que ustedes puedan ir a consultar cómo viven allá, cómo están allá en Venezuela, cómo están pasando esta contingencia, cómo utilizan ellos Zoom, sobre todo por los retos que también ellos tienen, que algunos son similares a los de México respecto a conectividad y todo eso. Entonces, échale un ojo, échale un ojito para allá. Y, pues, nada, muchas gracias por todo, todo lo que estás haciendo. De verdad, si estás aquí ya tan cercanos a nuestro periodo de receso, de invierno, te lo agradezco muchísimo porque darnos unos minutos aquí, explorar un poquito de la herramienta de Zoom, es muy valioso. De verdad, muchas gracias. Como te digo, compártenos aquí en los comentarios, no dejes de escribirnos. Que a mí me gusta leerte, leer tus dinámicas. Sobre todo, somos una comunidad. Aquí es como nos compartimos. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en algún lugar del internet. Muchas gracias, Uriel. Oye, ¿y cómo te fue con el maestro en Venezuela? ¿Cuál es su principal experiencia? ¿O por qué te emociona tanto presentar al profe Orlando? Sí, el profesor Orlando me emocionó principalmente por toda la experiencia que tiene. Ya espero que lo puedan ver ellos, bueno, todos los profesores, profesoras en la entrevista. Pero por las condiciones en donde está, por todas las adversidades que ha presentado. Y porque después de todo, tiene una página muy interesante también en Facebook, donde hace infografías, donde comparte toda su experiencia, funciones de Zoom que a lo mejor por el tiempo no pudimos ver. Entonces, creo que eso es algo que es muy valioso, pese a la adversidad, buscar alternativas. Y creo que al ver lo que está haciendo en Venezuela y saber que muchos docentes, precisamente, que incluso están aquí en el chat comentando, creo que es muy valioso registrar esa experiencia. Por eso me hace mucha ilusión que lo vayan a ver, lo vayan a consultar. Y porque, bueno, eso básicamente... Oye, qué buena onda. Pues invitar a los maestros a que vean esa entrevista. Aquí aparece una liga donde van a poder descargar el video. Y seguramente en los próximos días aparecerá en la cuenta de YouTube de Únete. Así que, pues muchas gracias, Uriel. La verdad es que ha sido una explicación bastante, bastante dinámica. Ya los profesores en los comentarios los han dicho que finalmente hay. Había algunos detalles que no conocían, aun cuando ya estaban utilizando la aplicación. Entonces, solamente comentarles, profes, que varios de las utilidades que presentó Uriel, digamos, pertenecen a la versión gratuita. Un par solamente son, digamos, en la versión de paga, ¿no? A partir de las preguntas que... Esto viene a colación a partir de las preguntas que ustedes están haciendo en el chat. Bueno, profes, pues muchas gracias por estar en la transmisión. Me gustaría invitar a la maestra Marlene Mendoza a justamente apoyarme a despedir la transmisión. Hemos tenido un ejercicio, me parece, bastante dinámico, bastante padre y sobre todo útil para que justamente cuando regresemos de vacaciones podamos retomar estos ejercicios. Maestra Marlene. Así es, César. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al tío Uriel. La participación de los maestros ha sido muy buena. Tenemos mucha retroalimentación. Nos piden más cursos, tío Uriel. Entonces, ya tenemos trabajo para prepararnos en este periodo vacacional y poder generar otra agenda extraordinaria, además de la que ya tenemos programada desde el inicio de este ciclo escolar con UNETE y Facebook. Creo que podemos hacer el esfuerzo por atender muchas de las peticiones que nos están haciendo llegar sobre el manejo de otras herramientas tecnológicas que también, al parecer, son utilizadas por los maestros. También quedaron por ahí muchas preguntas en el tintero, el cambio del idioma que a mí también me sucede. Cómo cambiar el idioma de Zoom. Creo que la versión, como al ser una herramienta extranjera, pues casi todo viene en inglés. Bueno, ese es un tema que por ahí igual y podríamos contestarle a la maestra que pregunta, Luisa, directamente. Y, pues, esta petición sobre dónde poder consultar estos cursos. Todos estos cursos se hicieron en coordinación con la Fundación UNETE. Todos están justamente en la plataforma de UNETE desde el primer curso y todos los que se seguirán transmitiendo. Adicionalmente, para esta ocasión, habilitamos el canal de YouTube de la Secretaría de Educación Pública y es donde se está generando también esta transmisión, tanto en Facebook de CEP y Facebook de YouTube. Disculpen la música de fondo, pero trabajar en el hogar es cotidiano tener mucha diversidad de sonidos. Y, pues, finalmente, no me resta más que invitarlos todavía al último curso fuera de agenda de habilidades digitales, sino esto va más enfocado a las habilidades socioemocionales, socioafectivas. Y hemos preparado para el día lunes, 21 de diciembre, a las 18.30 horas, este webinar que se denomina Estás en Casa, vuelve a ser hogar, con la finalidad de generar algún tipo de información, procurando tener este apoyo a las familias con información y herramientas que fortalezcan estos lazos familiares y darle ese valor al hogar como base de nuestra sociedad. Este webinar no es un curso, es una charla muy amena con especialistas y donde los invitamos a ustedes, maestras y maestros, y que también inviten a los padres de familia a este webinar. Y, pues, estaría ahí disponible toda la información y, pues, es que mejor cierre de este primer periodo del inicio del ciclo escolar, muy diferente a otros años, pero que creo que hemos superado muchos de los obstáculos que se nos han presentado ante esta emergencia sanitaria. Y en este periodo vacacional que está próximo, pues, no me resta más que desearles un feliz descanso en compañía de sus familias, a nombre del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Y hasta pronto. Muchas gracias, maestra Marlene. Bueno, si usted está interesada, igual que como lo comentaron los maestros, en que expliquemos cómo es el cambio de idioma, no sé si todavía esté Uriel por ahí, no sé si ya se fue o anda por acá. Uriel, Uriel, Uriel. Aquí estoy, aquí estoy. Oye, fíjate que justamente en uno de los comentarios lo comentó la maestra Marlene. ¿Cómo se hace el cambio rápidamente del idioma? Sé que es muy fácil. Muy rápido. Es el conocedor. Sí, aquí no voy a poder acercar tanto mi pantalla como en toda la explicación, pero está muy fácil. Simplemente abre Zoom, ¿no? Yo ya aquí lo tengo abierto, es este que está aquí. Luego, aquí abajo, vean, aquí abajo en tu barra de tareas aparece una flechita, ¿no? Aquí aparece el logo de Zoom en muy pequeñito. Tú le das clic derecho y aquí aparece cambiar de idioma. Y la mayoría, pues, aparece en English, ¿no? Pero yo que soy más Spanish, pues, le doy aquí en español y listo. Así de fácil. Entonces, va de nuez. Abrimos Zoom, ¿no? Aquí está abierto. En tu barra de tareas, a veces puede aparecer aquí, ¿no? Pero yo que tengo muchas cositas activadas, pues, en esta flecha que dice mostrar íconos ocultos, aparece Zoom. Le doy clic derecho, le doy cambiar de idioma y selecciono, bueno, español, ¿no? O francés, dependiendo del idioma que gustes. Y ya está. Así de fácil, así de sencillo es como cambias el idioma en Zoom. O para que todos estemos en español. Pues, muchas gracias, Uriel. Y, pues, bueno, finalmente despedir la transmisión. No te vayas. Deseando a prácticamente todos los maestros que han estado trabajando con nosotros a lo largo de los seminarios unas felices fiestas, una feliz Navidad. Que la pasen muy bien. Que, por favor, se cuiden mucho. Que no olviden su cubrebocas para todas las actividades que tengan que hacer. Lavarse las manos, seguir las indicaciones. Porque justamente en enero, el próximo 16 es de enero. ¿Cuándo es nuestro próximo seminario? 15. 15. El próximo 15 de enero. Muchas gracias, Uriel. Vamos, queremos estar nuevamente juntos. Les mandamos un abrazo, un gran abrazo fraterno. Todo el equipo, todo el equipo de Únete. Muchas gracias a la Secretaría de Educación, de Educación Pública, a la Subsecretaría, al licenciado Marcos Bucio, por la confianza depositada durante este 2020 sui generis, ¿no? En nuestra organización. La verdad es que para nosotros ha sido un honor trabajar siempre para los docentes de nuestro país. Y, pues, bueno, lo hacemos con mucho cariño. Y con ese mismo cariño, profesor, los queremos ver el próximo 15 de enero. Por eso la recomendación, que se cuiden mucho durante estas fiestas. Por favor, sigan todas las recomendaciones, que no nos confiemos. Es un momento complicado, al menos aquí en la Ciudad de México tenemos un cierto, digamos, hay una cierta preocupación por cómo han ido subiendo los casos. Pero, bueno, finalmente no me quiero poner emocional, digamos, retomando una frase del tío Uriel. Y simplemente despedirnos, mandándoles un gran, gran abrazo, un gran, gran abrazo fraterno, para que justamente podamos estar el próximo 15 de enero. El video del profesor, del profe Orlando, esta entrevista que hizo Uriel con el maestro de Venezuela, un maestro de educación secundaria, y que da la clase de arte, si no me equivoco, ¿verdad, Uriel? Artes. Ya está listo, está en nuestros canales. No sé, rápidamente podemos pasar el banner de la dirección, o simplemente que lo revise en nuestras redes sociales. Así que, a nombre de todos quienes estamos en UNET, les damos las gracias por haber seguido esta transmisión. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho. En contacto, fuerza maestros. ¿Qué pasa, Uriel? Te estás...